haciendo un pequeño pero significativo donativo al banco de esperma de reproducción asistida recomienden juegos de su infancia un amigo jugaba el de en medio y se creía Kratos, un día llegó su papá borracho, estaba en su casa y que le empieza a golpear a su mamá y dijo tengo que defender al Olimpo así fue como el wey se quedó sin papá del machetazo que le dio que onda chavos ahí les va la tercera entrega top 10 triologías más esperadas del mundo profesor empieza a preguntar yo todo un físico matemático se sale de la clase que te paso abuelo WEN, EL, SIR ESPACIAL SE EXISTE, ADVIERTELE A BEN empieza a recordarlo todo claro, yo no soy youtuber, soy, soy, soy un delincuente música para caguerre la confundí con mi música para dormir y amanecí todo cagdó cita doble ellas yo y mi compa ser blanco no te hace exitoso en la vida ser exitoso en la vida te hace blanco qué vas a hacer cuando tu mamá se muera la pregunta más triste de tu vida niño, patea la pelota de básquet el profe de educación física Van Enlon del Cerver jaja weyes iren licenciado en nutrición llego a mi casa y toco la puerta cazo cagdóme encima mi hermano, contraseña en serio te exitaste al ver mi panza eres todo un enfermo senpai no me molestes nagatoro, carita triste dios mío ay dios mío ay dios ¿quién es? soy Claren Clarence, estoy ocupado ¿qué te termines? Clarence, siente Clarence, ¿qué? no Jeff, ¿qué estás haciendo? no, nada con la foto de la Miss Baker ¿qué demonio es partido perpetido? ¡tubo! ¡tubo! no, no, yo me desasumo ¿qué pasó? Jeff, ¿qué estás haciendo con la foto de la Miss Baker ¡Hermondito vaquero! no, 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 por favor Clarence, ¿qué estás haciendo? voy a subir en facebook jiji no, Clarence ya te etiqueté Jeff hijo de ¡Dios! ¡Aaah! ¡Mis ojos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mis ojos! ¡Aaah! ¡Aaah! La parta fue siempre normal hasta que, que una rica sopa de letras tomó y algo extraño sucedió la nación de una esperma es común y puede pagar en 400, 800 dólares ¡Laaaa! ¡Y yo aquí tirándolo como idiota! ¡Somos ricos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.